Hola a todos mis amigos de YouTube. En este tutorial haremos una textura para generar cuadrícula en mojo. ¡Comencemos! Primero, veamos cómo funciona la herramienta de dibujo de cuadrícula de mojo. Con valores pequeños funciona bien. Pero para valores más altos el límite es 20. Y al dibujar esta cuadrícula, el sistema tarda en responder. Esta no es la manera en que haremos nuestra cuadrícula. Para comenzar, cambiemos las proporciones a un cuadrado. Ahora dibujamos un cuadrado. No necesitamos el relleno. El cuadrado debe estar al centro. Completamos las líneas del patrón de la cuadrícula. Alineamos los vectores cambiando a cero el eje correspondiente en escala. Todas las líneas deben estar al centro, entre el pivot y margen del área de encuadre. Para ello, seleccionamos todos los vértices de la línea superior y cambiamos a 0.5 la posición del eje Y. La posición en Y de los vértices inferiores debe ser menos 0.5. Los vértices de la derecha deben estar a 0.5 en X y los de la izquierda a menos 0.5 en X. Sacamos un render del frame y guardamos la imagen en formato PNG. En un nuevo proyecto dibujamos un rectángulo, seleccionamos su relleno, insertamos una textura de imagen y abrimos la textura que acabamos de crear. Podemos ajustar la densidad con el manipulador de textura. También podemos ajustar la opacidad. ¡Listo! Gracias por ver este video. ¡Nos vemos! ¡Chao!